Miren, Roberto Ángel Salcedo no es santo de mi devoción. No porque sea una mala persona, sino simplemente porque no lo conozco y no me interesa estar de presentado. Ahora bien, yo estoy viendo algo en ese muchacho. Siempre es el subestimado. Lo han subestimado en el ámbito de las películas, pero ha sido exitoso. Yo no voy a ver sus películas. Tengo otro criterio, soy más exigente. No las veo, pero han sido exitosos. En verdad, nadie esperaba que Roberto Ángel hubiese cosechado en el cine el éxito que él ha tenido. Pero asimismo, en el ámbito político, por igual. En el PLD, aunque él diga que no, aunque él mienta, pero a él lo trataron bien en el partido, ya sea porque era hijo de don Roberto o lo que sea, pero a él no lo trataron mal. En el PRM se da el tema de que Luis Sabinader necesita gente de confianza. Y él infiere que Roberto Ángel Salcedo es un elemento digno de su confianza. Y ahí, de hecho, hay que darle mérito a Robertico que supo detectar un problema en el entorno del presidente y se le vendió como una persona confiable. Y por eso finalmente obtuvo un nombramiento. Y ahí hay un mérito doble. Porque tuvieron que, digamos, quitar de ese cargo a una persona no solo del peso político, sino de la confianza del presidente. No todo el mundo puede decirle a un presidente, no, espérate, tú me vas a quitar de ahí. Pero eso no es así, papá. Tú tienes que ubicarme. Pocos funcionarios o pocas figuras pueden hacerle ese show a un presidente. Nenei Cabrera, en ese ámbito, está en la misma línea de un Lisandro Macarrulla. Que, de hecho, debo decir que en su momento, no sé si fue para allantarlo, pero a Nenei Cabrera se le dijo que él era un candidato potable para sustituir a Lisandro Macarrulla. Pero, Roberto Ángel Salcedo, habría que estudiar por qué, en términos sociológicos, la clase a la que él pertenece es la que más le aborrece. Hablo de la clase media. Sí, la clase media no quiere saber de Roberto Ángel. Pero a esa misma clase media les recuerdo que si fuera porque sus películas son malas, que yo tampoco las veo, pero amén, que se vean en el espejo de las películas del santo en México. Como dice José Maracayo, comentarista de La Quinta Pata, plataforma que saldrá muy pronto por acá, por Resorte Media, que la clase media mexicana se mofaba de las películas del santo. Hoy en día son de culto. Y la crítica cinematográfica dominicana que tanto critica a Roberto Ángel Salcedo tiene como elemento de culto precisamente esas películas del santo que en su tiempo presente fueron etiquetadas como de malas o muy malas, incluyendo a un don Arturo Rodríguez Fernández, quizás el más emblemático crítico de cine dominicano que también tenía su colección de películas del santo. Pero si nos vamos al ámbito político, hay que decir que Roberto Ángel Salcedo también ha sido exitoso. Ustedes saben lo que es arribar a un partido y en pocos meses, literalmente en un abrir y cerrar de ojo, ese señor llega a la dirección ejecutiva que es el equivalente al comité político del PLD y ahora tiene un cargo. Y en el 2024 se le ha palabreado un cargo electivo. Señores, el arma de Roberto Ángel Salcedo para ser hasta ahora una figura tan exitosa en ambos lados, en el empresarial popular como figura del entretenimiento y en lo político, ha sido que siempre lo han subestimado. Así como en su momento se subestimó a Hitler, así como en su momento Stalin o más bien Lenin no esperaba gran cosa de Stalin, etcétera, etcétera. Siempre golpeando de sorpresa. Hemos vivido todo este tiempo de espaldas a un fenómeno llamado Roberto Ángel Salcedo. Y esto no lo digo queriendo auparlo, sino como una explicación sociológica de su cada vez más sorprendente éxito. Lo subestimamos. Pero por lo menos él tiene algo. Él sabe leer las situaciones. Claro, es una estupidez de él venderse como un candidato, venderse como una persona y tratar a esa masa de usted. Eso es algo que delata que al menos en ese aspecto él no tiene su cerebro claro, pero él está a tiempo de salir de ese error si le da su bendita gana. De hecho, por lo menos en mi caso, pero sé que mucha gente no porque usted, el que me dice usted a mí y yo, ¿por qué? Porque eso es un elemento de distancia. Más en una cultura como la nuestra. Pero bueno, haya él. Ahora, nosotros como tal hemos vivido subestimando al muchacho en cuestión y me voy a arriesgar entonces a hacer un pronóstico muy cuestionable, lo sé. Si seguimos subestimando a Roberto Ángel Salcedo, atento a Chercha, lo tendremos de candidato presidencial. Y después, aquí ya está ya, ya está Prodecheván aquí diciéndonos, aquí está quejándose, miren, apenas digo yo eso y ya Fernando González se paró del asiento. Ven, ven, acérdate al micrófono. No, no, pero tú estás en ropa de gimnasio, eso no importa. Ya Fernando González reacciona y dice, se paró indignado cuando dije que atento a subestimarlo, Roberto Ángel Salcedo será. Sí, 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 claro. Y en los políticos también. Ajá, ajá, sí, 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 ya, 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 ese es el problema, subestimar, subestimar, no solo encona a la persona, eso es lo que estoy analizando, la realidad. ¿Qué ha hecho ese muchacho dentro del PR? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Lo que hizo fue, cuando Luis Abinader se le pone a dar, él supo, él supo, él supo, la reacción de Fernando González porque he dicho que Roberto Ángel Salcedo será candidato presidencial y que cuando lo tengamos como candidato presidencial, entonces, ya, ser presidente, si lo seguimos subestimando, ¡pam!, y llega al palacio. El mismo libreto de Donald Trump que todo el mundo se lo cogió a chiste. A Hitler también se lo cogieron a chiste. A ver, dime, Dios. Pero ven a la cámara. No, 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 yo estoy hablando básicamente del fenómeno de subestimar. Roberto Ángel es despreciado, aborrecido por la clase media, pero donde él tiene que sumar es en la clase baja donde están los más y que en efecto si usted logra seducirlo pueden ser quienes determine que usted llegue al palacio nacional. Entonces, Roberto Ángel Salcedo, Fernando González de la Quinta Pata, tienes que admitir, supo leer una problemática que tenía el presidente, como dice Mario Herrera, que tiene una crisis de confianza en su entorno, señores. Así de simple. Atento a relajo tendremos a Roberto Ángel Salcedo como candidato presidencial y que Dios nos haga reconfesados si llega a ser presidente. Pero si llegara a ser inquilino del Palacio Nacional por cuatro u ocho años, ya sabrá usted que la razón por la cual llegó ahí es porque todos nosotros hemos vivido todo este tiempo subestimando al bendito muchacho. Así de simple.